Soy el papá gnomo. Os voy a contar una historia de mis amigos los gnomos. Vinieron a vivir en este viejo árbol hace mucho, mucho tiempo. Y desde entonces, cada navidad lo adornaban para que su poblado quedara muy bonito. El más bonito del mundo. ¡Espíritu navideño! ¡Hola amigos! Un año más, estamos preparando la navidad en nuestras casitas. Y como veis, tenemos mucho trabajo, porque todo tiene que estar a la perfección. Afortunadamente, somos muchos los gnomos los que ayudamos, porque si no, no sé cómo lo haríamos. Nosotros... ... ... ... ...